Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Gracias. Hace algunas semanas, les pregunté si alguna vez habían tenido la desagradable experiencia con la subida del muerto o parálisis del sueño. Por lo que recibí una gran cantidad de comentarios contándome sus experiencias de este tipo. Por lo que decidí crear un video con estos acontecimientos. Espero que sea del agrado de todos. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Tenía algunos 18 o 19 años. Esa noche había salido con mis amigos a beber. Mis padres habían salido de viaje. Así que, me encontraba solo, pero todo normal. Llegué a mi casa y me acosté en el cuarto de mis padres, ya que tenía la televisión más grande. Después de quedar dormido, me desperté boca arriba y no entendía por qué no me podía mover. Solo podía mover un poco los ojos. Entonces, al voltear la vista a la esquina de la recámara, junto a la pequeña puerta del baño, había una sombra de una señora. Traía un vestido negro y daba la impresión que era estilo antiguo. También, se le podía distinguir que se le cubría la cabeza con un velo, el cual era color negro. Me asusté mucho, pero no podía hacer nada. La señora se quedó ahí por mucho tiempo. Bueno, al menos así lo sentí. No sé cómo pasó, pero volví a quedarme dormido. Mi nombre es Ronald. Saludos desde Colombia. Yo vivo el día a día con el muerto, encima de los terrenos donde construimos nuestra casa. Antes aquí hacían entierros y brujería. En esta casa suceden cosas a diario. Es muy fuerte lo que se siente. Caen platos. Se desaparecen las cosas. Y después, como si nada, aparecen en otro lugar. Veo sombras que se pasean de mi cuarto al baño. Y en ocasiones huele a azufre. Los curas de la iglesia no han podido con eso. Y ya nos hemos acostumbrado un poco. Aunque la subida del muerto es lo peor. Por alguna extraña razón, todos los jueves, mi familia, al igual que yo, experimentamos como alguien nos oprime el pecho cuando dormimos. Aunque estemos durmiendo de lado. De la nada, en la madrugada, despertamos boca arriba con esa terrible sensación. Hola, Infra. En mi muy extensa experiencia, creo que todo esto es un simple trastorno del sueño. Que he podido controlar al ser consciente de mi estado. Eso es muy difícil a lo que he investigado. Pero pues son una o dos veces a la semana que actualmente me pasa. A los ocho años comencé. Es horrible sentirme observada y querer despertar. Se siente que pasa una eternidad. Con el tiempo y ser consciente de lo que pasa, aprendí a tratar de mover mis pies, manos y cabeza. Si en realidad los muevo, no sé, pero a mí, en ese trance, me duele al querer moverlos. Cierro y abro los ojos y procuro tranquilizarme. Después de eso despierto. He pasado por alucinaciones auditivas, visuales, sensaciones de que te observan. La peor fue hace unos meses en la noche, donde algo tipo la niña del aro se me subió al pecho, me acariciaba el rostro y al final me vomitaba. Sentí hasta el calor del vómito, pero igual fui consciente y desperté. Saludos. Tenía 19 años y vivía en una casona. Mi cuarto quedaba en una parte aislada de la casa, en donde se podía ver el patio trasero. Pero por alguna razón, ese cuarto siempre estaba frío y con poca luz. Y en el cuarto donde dormía, había un altar con santos de varios años. Más de una década para ser exactos. Por alguna razón, siempre se me subía el muerto cuando dormía allí. Por lo que me tenía que dormir a una hora adecuada, ni muy tarde ni muy temprano, para evitar despertar en medio de la madrugada. Pues cuando lo hacía, solía ver y escuchar cosas. Incluso, ver cómo aquellos santos parpadeaban y hasta parecían mover los labios. Además de escuchar cómo murmuraban y aullaban afuera de la casa. Cuando dormía, soñaba que me jalaban los brazos y piernas, y despertaba paralizado. Viendo cómo aquellos santos me miraban con unos ojos siniestros de terror. Soy dominicana. Vivía en una casa anteriormente en la cual me daba mucha parálisis del sueño. Me abrían y cerraban las puertas. Veía personas en frente de mi cama saliendo del baño, estando todo cerrado y siendo las doce de la noche. Escuchaba mi nombre claramente. Hubo una ocasión que me marcó. Yo me quedé dormida y mi hija estaba a mi lado con el celular. La habitación de mi otra hija quedaba al frente. Estaba la puerta abierta y vi como un niño con pantalones de bermudas se paraba frente a mí. Con una cara horrorosa y una voz espantosa me dice, ¿Tú sabías que yo estoy aquí? Quería moverme, pero sentía esa energía tan fea, tan malvada, tan siniestra, que no me permitía hacerlo. Mi hija pequeña fue y me despertó. Me dijo que yo estaba peleando con alguien y que ella sintió frío. Fue en ese momento que se percató de que yo no estaba bien. Gracias a Dios me mudé de esa maldita casa. Pero pocas veces he vuelto a sentir esa presencia tan malvada. Muy buenas noches. El año pasado experimenté eso. Fue horrible. Y no solo una, sino tres veces. Cuando se me subió el muerto, no me dejaba en paz. La primera vez miré un bulto negro al lado mío de reojo y comencé a rezar el Padre Nuestro en mi mente, ya que no podía moverme. Recé y recé hasta que se fue. La segunda vez fue aún peor, porque se me subió y sentía mucho miedo, porque escuchaba muchas voces que murmuraban, pero no les entendía. Después de que comencé a rezar el Padre Nuestro, en ese mismo momento me gritaron en el oído como desesperados. Por el miedo me quedé dormida. Yo pienso que era un demonio, ya que mi niño de cinco años tenía muchas pesadillas y despertaba llorando en medio de la noche a las tres de la mañana. La tercera ocasión fue también igual que la primera. Sentía escalofríos y sentía mi pecho muy pesado. Era una sensación de mucho miedo, hasta que recé el Salmo 91, que esa cosa se fue, pues dicen que es muy poderoso ese rezo. Y jamás me ha vuelto a pasar algo así. Mi niño tampoco ha tenido pesadillas. Él duerme con un crucifijo. Cuando tenía doce años, siempre sentía que alguien me miraba, ya fuera en la siesta o en la noche al dormir. Sentía una presencia y me daban escalofríos. En una ocasión me levanté de un salto porque sentí que algo me arañó la espalda. Fue lo último que recuerdo de mi niñez. Hoy en día estoy juntada y mi marido me cuenta que vio varias veces una sombra a los pies de la cama, cuando me encontraba profundamente dormida. Y una noche vio claramente que se trataba de una mujer que estaba al costado de la cama mirándome fijamente. Un día, cuando estábamos ya casi para dormir, mi pareja y yo, él sintió una horrible pesadez que no le permitía hablar. Solo se quejaba y cuando por fin pudo hablar, dijo, ¡Mari! A lo que yo contesté rápidamente, ¿qué pasaba? Me dijo que sintió algo pesado y vio que parecía ser un anciano. En ese entonces, mi abuelito estaba en el hospital y a las pocas horas falleció. Hola, Infra. No sé si era el muerto, pero una noche normal, como cualquiera, estaba durmiendo cuando sentí algo. Era una sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Quería mirar para todos lados, pero no podía. Lo único que podía ver era el techo. Por más que tenía ganas de gritar y moverme, no podía hacerlo. De pronto, algo en el techo comenzó a salir. Era una sombra larga en forma de un brazo que me quería agarrar. Lo único que podía hacer era rezar, pedir a Dios que me ayudase. Si era un sueño que me despertara, pero nada. Sin darme cuenta, esa sombra ya tenía la mitad del cuerpo sobresaliendo. Ahora eran los dos brazos. Las ganas de gritar, de moverme, eran más fuertes, pero no podía. Ya estaba cerca, prácticamente encima mío. Cerré mis ojos lo más fuerte que pude, y de un momento a otro ya podía moverme. Así que jalé la sábana, me tapé la cara llorando, quedándome dormido después de un rato. Gracias por el espacio. Yo era una propensa a eso. En una ocasión en que me dio, yo sabía cómo despertarme, pues me había acostumbrado. Traté de moverme para acelerar el proceso, pero no pude, y comencé a sentir que algo estaba detrás de mi nuca y me respiraba. Estaba dormida boca abajo. Sentí mucho calor y comencé a decir maldiciones. De pronto se escucharon carcajadas. Con cada ofensa que decía, se escuchaban más. Mientras sentía como mi cabeza se hundía en la almohada, entonces comencé a rezar pensando que era mi final. Sentía que me estaba ahogando. Todo se puso negro, pero desperté al día siguiente. Eso sí, con un dolor de cuello inmenso. Ya me daba miedo dormir. En algunas ocasiones, si no tengo algo encendido como un video reproduciéndose, no puedo descansar. He pensado en comprar un antifaz y dejar la lámpara prendida. Así estaría un poco menos consciente de lo que me pasa. La parálisis del sueño, o subida del muerto, me da dos a cuatro veces por semana. A veces en la misma noche suelen darme más de cinco veces, y siempre es la continuación de la parálisis anterior. Por ese motivo, a veces no duermo o solo duermo de día. La peor experiencia que tuve fue cuando tenía doce años aproximadamente. Comenzaron a esa edad y hasta ahora no se detuvieron. Estaba durmiendo y en mi sueño me encontraba escuchando música. Pero en ese momento recordé que había dejado mi celular cargando en la cocina. Fue allí donde volví a la realidad. No me podía mover y no entendía qué pasaba. Estaba aterrada. Me encontraba tratando de hablar, pero solo me salían balbuceos. Mi corazón latía rápidamente y mi respiración estaba agitada. En ese momento de impotencia, comencé a escuchar cómo arrastraban lentamente una silla de la cocina hasta mi habitación. Fue allí donde empecé a alertarme, ya que mis hermanos seguían durmiendo pese al ruido. El sonido que generaba el arrastre de la silla se detuvo al lado de mi cama. Yo estaba en pánico mirando a la pared y sin poder moverme. Comencé a sentir cómo me quitaban lentamente la sabana. Traté de gritar, pero no podía. Traté de mover mis piernas y apenas lograba mover mis dedos. Sentí cómo clavaban unas garras en mis pies. El dolor era superior al miedo que sentía en ese momento. Pero al tener este inmenso dolor, descubrí que también podía mover los dedos de mis manos. En ese momento, sentí cómo poco a poco volvía a tener el completo control sobre mi cuerpo. Rápidamente me di vuelta descubriendo que me encontraba tapada y que no había ninguna marca de garra sobre mis piernas. Aunque me di cuenta de lo que vivía anteriormente no era del todo real. Estaba aterrada y ya no podía dormir. Comencé a llorar y a entrar en pánico al recordar lo que había pasado. Continué así cada noche por un mes. Me daba una parálisis, salía de ella y entraba en pánico. Mi mamá siempre venía a consolarme luego de ellas. Comencé a investigar sobre eso y pues aún me sigue pasando. Solo que ya no entró en pánico. Descubrí que podía salir de ellas moviendo los dedos de las manos y los pies. Aunque últimamente está perdiendo su efecto. No recuerdo exactamente a qué edad me pasó. Yo estaba en México. Al principio me daba de vez en cuando y después era todos los días. Al cerrar los ojos sentía terror, pavor, miedo. No podía mover ni un músculo del cuerpo. Solo podía abrir los ojos y la mente se daba cuenta de todo lo que pasaba. Comenzaba a rezar, pero el lente se carcajeaba de mí con una risa macabra. Empezaba a rezar más y más hasta que se desvanecía. En ocasiones sentía que me elevaba por encima de la cama hasta el techo y empezaba a dar vueltas. El lente observaba con una mirada de odio. Una noche empecé a ver a esta figura y este era como un monje de estos que tienen túnicas café. Lo miré desde los pies y así iba subiendo mi mirada hasta llegar al rostro. Pero ahí no recuerdo lo que vi, pues me desmayé del susto. Gracias a Dios que no lo recuerdo. Me pasan muy constantemente, desde que tenía alrededor de 12 años. Al principio no sabía qué era lo que ocurría y me daba mucho miedo. Intentaba tomarlo solo como pesadillas. Hasta que mi doctor me comentó que experimentaba parálisis del sueño y me dio medicamentos para controlarlo. Sin embargo, nunca me sirvieron porque continué experimentando esto. Hasta la fecha continuó con esta experiencia que es verdaderamente aterradora. Solo se trata de una parálisis del sueño. Parte del cerebro toma conciencia y parte sigue dormido. Esa parálisis del cuerpo es una defensa, la misma que nos permite no movernos de un lado a otro mientras estamos soñando, ya que puede ser peligroso. El campo onírico se mezcla con el campo físico, dando lugar a estas alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales. Sé de qué se trata, ya que me pasa muy seguido. Calma, es literalmente inofensivo. Nada puede hacerte daño, no hay peligro. Mientras más te relajes, más rápido saldrás. Volviéndote a quedar dormido o despertando sin más. Desde otro punto de vista, más abstracto y cuántico. Hace un par de años que sufría parálisis del sueño, tipo cada tres o cuatro noches por semana. Al principio sentía como si me estuvieran mirando, pero no veía nada. En el transcurso del tiempo despertaba en esta parálisis. No siempre era para el mismo lado de la habitación, por lo que un día quedé mirando hacia los pies de mi cama. Solo se veía una oscuridad muy densa que me hacía sentir mucho más incómodo que las demás ocasiones. Cerré mis ojos para tranquilizarme. Luego de eso, en una noche quedé mirando hacia el techo. Y en la esquina de este, se lograba divisar una sombra. Estaba ahí quieta. Sentía que me observaba. Cerré mis ojos y pensé en mi mente que no era real. Desde ese día, aprendí a mantener la calma cuando me daba la parálisis y cerraba los ojos. Ya que en mi caso, no puedo mover el cuerpo, pero sí cerrar y abrir los ojos. Cuando lo llego a dialogar con personas que han sufrido la parálisis, algunas dicen que no pueden cerrar los ojos. El año pasado que sufría de esto, me cambié de casa. Y las parálisis bajaron un montón hasta el punto en el que ya no me daban. No me cambié de casa por las parálisis. Solo fue porque mi viejo lo cambiaron de ubicación. Quizás era mi vieja casa la que tenía alguna presencia. Agradezco a todos los suscriptores por enviarme sus experiencias. Por favor, cuéntenme en la caja de comentarios si ustedes también han experimentado algo similar. Si tienes una historia que contar, házmela llegar a inframundorelatos arroba gmail.com Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Hasta la próxima.